En estos 10 años la verdad que pasaron muchas cosas, sobre todo porque la expectativa de que la carrera iba a responder mucho a las necesidades y a las inquietudes de los docentes de la propia facultad, se fue ampliando y con el tiempo hemos y seguimos teniendo muchos interesados alumnos graduados de otras universidades, de las provincias vecinas, inclusive de algunos otros países como Chile, Colombia, de modo que se ha ido asentando la carrera, ha estado siempre pendiente de nuestra parte de tratar de ofrecer no solo el servicio educativo curricular, llamémosle así, sino también otro tipo de actividades como es la presentación de conferencistas de muy buen nivel que nos han visitado en estos años, no solo de universidades sino también de instituciones ligadas a políticas públicas, a cuestiones de planeamiento, de modo que ha sido una experiencia muy interesante y estamos muy entusiasmados. Y es una carrera que tiene una manera particular de cursado. Exactamente, esta es una carrera personalizada. En nuestra facultad hay muchos campos disciplinares y también el hecho de que la carrera sea en ciencias sociales permite que gente formada en distintos campos del conocimiento se acerquen y busquen profundizar, no solo en lo que vienen haciendo sino también en otras disciplinas que se articulan a su formación principal. De modo que el que ingresa a la carrera plantea un plan de formación muy vinculado a su propuesta de tesis y eso hace que de algún modo todo doctorando, toda doctoranda sea en sí mismo una carrera porque para ellos su recorrido, su trayectoria justamente va a responder a esa idea personalizada de construir conocimiento. Por último, profesor, ¿qué desafíos hace a futuro para el doctorado? Bueno, las ciencias sociales nos desafían todo el tiempo porque justamente nuestras sociedades son vivas, son dinámicas, están todo el tiempo atravesadas por multiplicidad de circunstancias económicas, políticas, culturales, de cambio tecnológico. De modo que siempre el desafío está en poder estar atentos a esos cambios y estar ofreciendo dentro de lo que el doctorado brinda a sus alumnos, un abanico, digamos, de abordajes que dé cuenta de esas transformaciones. Ese es el desafío principal. El desafío institucional es mantener la categoría que nos dio Coneau, que es la máxima posible, el doctorado está categorizado A, y eso fue realmente un logro muy importante y sostenerlo es tan difícil como haberlo logrado.